Un triunfo de oro. Sí, sí, la verdad que un partido muy importante. Teníamos que recuperar los dos puntos que habíamos perdido con Madrid. Conseguimos un resultado importante. Si bien ellos por ahí merecieron un poquito más de la realidad, tuvieron situaciones claras. Luego, a veces los partidos no se merecen, se ganan y bueno, nos llevamos los tres puntos. ¿Cómo vivir un partido que le genere en tantas situaciones igual en contra erradas increíblemente? No, el primer partido. Veníamos bien sólidos hasta la fecha pasada. Hasta esta fecha, perdón. No veníamos teniendo problemas, pero bueno, por ahí pasa. Tuvimos un poco de suerte, hay que admitirlo, pero bueno, ganamos que es lo importante. Y hay algo que no cambia, convertís y central gana. Sí, bueno, es un plus más. Aportar lo que uno puede al equipo me llena de confianza. Mozo, Ferrari, qué bien que le hicieron. Mozo, sexto para Castillejo, sí, Castillejo, gol. ¡Gol!